Súbita brasileña se encontraría víctima de un proceso que ha sido llevado con vicios de inmunidad. Como ustedes conocen muy bien, aparentemente no se habría dado aviso, no hay evidencia de que se haya dado aviso al consulado del Brasil, que es una obligación que tienen los estados de acuerdo a las convenciones internacionales. No se le había provisto de un traductor en el proceso por evasión que se le ha seguido y obviamente en estas condiciones de indefensión se le habría dictado una sentencia que absolutamente es irregular, ilegal. Se ha presentado ante el juez de la causa, al juez Zárate, una solicitud de regulación de procedimiento, que se anule estos procedimientos ilegales, violatorios de los derechos de esta ciudadana brasileña y que se disponga la unidad de obrados y su inmediata libertad y se regularice a través de otros procedimientos.